Bienvenidos a Agricultura Básica. El día de hoy tenemos el agrado de estar entrevistando al Máster Ojebosa, quien es maestro de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, a través de la coordinación del Dr. Ariel Aguilar, se han impartido cursos a las carreras de Ingeniería Acuícola y de Biología, a instituciones del gobierno y a empresas privadas. Queríamos pedirle al maestro que nos explicara brevemente acerca de la reproducción, nutrición y el cultivo de los peces a nivel de acuícola. Bueno, muy buenas tardes. El curso que estamos realizando ahora es un seminario-taller acerca de la reproducción y el animenaje de peces marinos con énfasis en el pargo manchado y las rovinas. Pero además de eso, le hemos añadido otros aspectos, como el diseño de la infraestructura. En estos momentos, Laura N. Lyon desea terminar y construir un vivero tanto para los peces marinos como para otros cultivos que se desarrollan en la Universidad. Entonces, la idea es darles apoyo en los diferentes cultivos, pero principalmente en el cultivo de las cortinas y en el cultivo del pargo manchado. Además, se está dando un gran asesoramiento en la nutrición y en el crecimiento de los peces marinos y en la formulación de diseños experimentales para una buena investigación. Además de eso, queríamos solicitarle que nos pudiera compartir un poco acerca de las prácticas de bioseguridad que se hagan implementadas en el proceso de cultivo. En los procesos de cultivo se deben trabajar mucho, sobre todo en los aspectos de los vertidos de las aguas que salen de la infraestructura que se construye. Principalmente, en el caso de las estanquerías, el agua utilizada viene completamente del mar, frúa, pero lleva un proceso de filtración que le tira todos los microorganismos que estén viviendo dentro del agua. Entonces, estos organismos son filtrados, ya sea de forma mecánica o de forma de invadiación, pero también son filtrados, pre-filtrados, antes de que entren a los sistemas de bioseguridad. Una vez que han pasado por el sistema de cultivo, esas aguas pueden llevar restos de alimento, piezas de los peces y muchos otros productos metabólicos de los mismos organismos y por lo tanto deben de pasar por una planta de tratamiento. Entonces, esa es la manipulación que se le hace en la agua. Ok, muchas gracias. Esperamos que este cultivo haya sido de utilidad. Muchas gracias al maestro Jorge Bosa por la entrevista a realizar el día de hoy. Somos la cultura básica. Gracias. Gracias.